Una comunidad de mexicanos en Detroit, Michigan, ha demostrado ser un ejemplo de superación y sobre todo de perseverancia. Ellos se han fortalecido a tal punto que hasta una zona de esa ciudad ha sido bautizada con el nombre de Mexican Town. Vamos con Edgardo del Villar, que nos llevó a conocerla antes de partir a Nueva York para ser el presentador del Canal 47. Veamos. Aquí se respira aire mexicano. En el suroeste de Detroit, a solo unos pasos de la frontera con Canadá, se encuentra un área llamada Mexican Town. Y no es para menos. Uno puede conseguir desde las artesanías más típicas y tradicionales mexicanas, botas vaqueras, macetas de barro, piñatas de fiestas, hasta una gama extensa de platillos mexicanos con sabor de hogar. El tamal es delgadito, ya veis. Tiene lo que es la masa perfecta y la cantidad perfecta. Susana Garza vende por día más de 3 mil tamales al estilo Nuevo León. Dos días para llenarla. Por eso debe guardarlos en estos congeladores. Este es de puerco. Ella pertenece a la segunda generación de mexicanos que se asentaron en Detroit en los años 20's, atraídos por la industria automotriz. Pero cuando llegó la caída económica... Se puso feo, casas abandonadas, lugares abandonados, pues se empezó a levantar otra vez de nuevo. Estos son mis tamales. Susana decidió continuar el negocio de su madre. Es un tamal que mi mamá empezó a hacer por necesidad en el 57. Gente los ha llevado a Dubái, a Tokio, Francia. Aguas, limonadas, tamarindo... Otro que no abandonó Detroit tras la caída económica es Jesús López, originario de Jalisco. Luego de pasar por la construcción y lavar platos, decidió dedicarse al negocio de la comida mexicana. Nosotros veníamos con eso en la sangre, de que aquí querías unos tacos, ¿dónde? Yo siempre he dicho que hay que vender lo que tú sabes hacer. Hoy tiene más de 30 empleados a su cargo y está a punto de abrir un nuevo local. Y siguiendo en la industria alimenticia... Se está enfriando la tortilla. Lidia Gutiérrez es otra latina que continúa el negocio de su esposo fallecido, dedicándose a manufacturar diversos productos, derivados del maíz. Inclusive algunos de ellos se exportan a Canadá. Empezamos con mi esposo y yo y ya tenemos 70 empleados, pero eso se ha crecido con el amor de lo que yo les doy a ellos y también lo que ellos me dan a mí. Esta es solo una muestra de tres mexicanos que apostaron día a día al crecimiento económico de Detroit. Y hoy simplemente recogen el fruto de su sacrificio y esfuerzo. Un aplauso para ellos. Y me encanta que nos envíen sugerencias para notas como la que acaban de ver que vino de ustedes. Para ello los invito a que me sigan en mis redes sociales para que hagan comentarios sobre el show. ¿Qué les gusta? ¿Qué no? ¿Qué les gustaría ver? Y sobre todo ustedes son nuestros ojos allá afuera. Los que nos dicen qué historias podemos incluir en el show para que otros televidentes como ustedes también puedan disfrutarlas. Alex, Alexis, soy Leo y Alexis. Y pues los apoyaron, les brindaron por una manguerita, les estaban mandando oxígeno y por otra les mandaban...